Las inundaciones en Matagalpa no son naturales ni históricas, sino que se está sufriendo los estragos del mal manejo del bosque y de los suelos, asegura la expresidenta de NACAL, Ruxelma Herrera. Nosotros tenemos que saber que el pueblo de Matagalpa está padeciendo las consecuencias de una política absolutamente irresponsable en términos del manejo del bosque, del manejo del agua, del manejo del suelo. Tenemos muchos años de estar señalando que en Nicaragua se está talando el bosque de forma acelerada, de forma indiscriminada y que no es cierto que funciona la famosa regeneración natural. Esta prácticamente es alcanzada por la demanda de madera, por la demanda de leña y por otras actitudes o por otras decisiones que toman algunos productores de cambiar el uso de los suelos. Eso quiere decir botar el bosque para darle paso a otros cultivos. Herrera también dijo que una de las situaciones más graves es la tasa alta de deforestación en dicho departamento. Más grave aún si te adentras en San Ramón, en La Dalia, en Muymuy o en otras zonas rurales del departamento. Nicaragua enfrenta una de las tasas más altas de deforestación que hay en América Latina. Y si te vas, digamos, a departamentos específicos, vos ves que ahí está centrado ese esfuerzo depredador. Así como está ocurriendo en la cordillera de Ipiltoxalapa, que es absolutamente impresionante la manera en que están dejando desolada toda la zona, digamos, sean laderas, sean planicias, pero toda la zona de Ipiltoxalapa va a tener fenómenos como el que se está dando en Matagalpa. Cuando vos tenés falta de árboles, falta de obras de retención de agua, de zanjas, de muros, de acequias, de distintas formas de reservar reservorios de agua donde puedes almacenar y tenés precipitaciones como las que se han dado en este invierno, vas a tener como consecuencia que las lluvias no encuentran dónde detener su velocidad, arrastran todos los suelos que están descubiertos y llenan la ciudad de grandes volúmenes de agua y de tierra. Para Noticias 12, Castalia Zapata.